Bienvenidos a otro día más de Skyrim. Vamos a continuar acá donde lo habíamos dejado la última ocasión. Recuerdan el capítulo anterior, la parte anterior, nos dedicamos más que nada a hacer misiones del Colegio de Hernalia, cosas de magos de Skyrim. Ya saben que esta serie es totalmente de mago, nada de herrero, de arquero, de nada, nada, nada. 100% mago. Así que sin más, pónganse cómodos porque se viene aventurita de Skyrim. No sé cuánto vaya a jugar, no creo que mucho, voy a echar una horita acá con suerte. Vamos para allá. Nos habíamos quedado acá en la última ocasión. Y quiero ver, déjame ver, misiones. Vale, tengo el bastón de Magnus que entra en la Berintia, dice. Esta mision es de los magos de Hibernalia. Vamos por una misión principal que me imagino que sería esta, sangre de dragón. Así que, vamos sin más para Ventalia. Se viene, se viene, se viene, se viene aventurita de Skyrim. Let's go. A ver. Vamos para allá. Este es un juego que me voy a demorar un siglo en pasar, quizás. Quizás no, quizás lo va a ser rápido. No sé, la verdad. ¡Wow! Proyectil Igneo for the win. Y miren los guantes que tengo, son los guantes enanos. Tengo en atuendo... Amuleto de Savozaren, más 50 puntos de magia. Anillo encantado que mejora la salud en 20 puntos. Botas de hierro, no sé por qué tengo esta. Capucha de mago principiante. Y guanteletes enanos. Y túnica de sectario. Así andamos. Estamos nivel 10 por si acaso. Level 10 ya. Como les digo, si me dedico full a misiones principales, no sé en cuánto terminaríamos el juego, la verdad. No sé muy bien la duración de este juego. No lo recuerdo. Solo recuerdo que acá... Había algo. Esta es lo de venta. Le vamos a guardar. Si no me equivoco, algo que ha pasado con la hermandad oscura. Déjenme ver si estoy equivocado o no. Por acá creo que era. No. Déjame ver que creo que tengo unos recuerdos ahí, unos flashbacks. Que me dicen que acá hay algo de la hermandad oscura. Y es justamente lo que yo quiero. Cállate, no me interesa. No me interesa lo que me digas. Vale, a ver. No sé dónde estoy metido, pero creo que algo había acá. No sé, no sé, no sé. No lo recuerdo, la verdad. Creo que había una quest. Una misión de Ivernal... De Pentalia, ¿verdad? Pentalia estamos, ¿cierto? Sí. Que acá hablas con la hermandad oscura. No sé, no sé, no sé. ¿Será adentro? Oye tú. La Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? Averigua más sobre la Guardia del Alba. No he advertido amenaza alguna de ningún vampiro. Entonces no estás prestando atención, como casi todos los de por aquí. ¿No te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los vigilantes? Ellos no se tomaban en serio la amenaza y lo han pagado caro. Ya, ¿vigilantes? ¿Guardia del Alba? ¿De qué estás hablando? Los vigilantes se dedican a perseguir a doradores de los Naedra. Y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros. Esa es la razón de que nuestro líder, Isran, quiera recuperar la Guardia del Alba. No hay mejores cazabampiros. Ah, lo siento. No, no me interesa. Eso es lo que dicen todos. Hasta que una turba de vampiros furiosos les arranca la garganta. Si cambias de opinión y decides unirte a la lucha antes de que sea tarde, habla con Isran, en el fuerte de la Guardia del Alba, al sureste de Rintel. Vale, 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 gracias. Pero no me interesa de momento. De momento, quiero unirme a... F5. ¿Qué pasa acá? Vale, mira, no me interesa lo que estén discutiendo ustedes, porque me da la tontera y los mato todos. O sea, me da la tontera, fácilmente los puedo matar a todos, así que mejor ni me molesten. Creo que por acá está la cosa de la Armandada Oscura. A ver, déjame ver. No. Espérate, ¿qué es? No recuerdo dónde exactamente es, la verdad. De hecho, no sé por qué estoy haciendo, si ni siquiera esta es una misión, ¿qué tengo que hacer? Vale. A ver. Acá. ¿Este es el niño? ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Aretino está realizando el Sacramento Negro? ¿Que intenta invocar a la Armandad Oscura? Venga ya. Grimba, siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño, espera. Ese chico, esa casa. Están malditos. Ah, entonces tengo razón, lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la... Acá está. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Vale. Tengo la cuesta. Todos los argonianos de los... Tengo la cuesta. La que me interesa. Quiero hacerme parte de... De la Armandad Oscura. Me encantan estas misiones de la Armandad Oscura. Me encanta... La Madre Nocturna creo que se llamaba. Sí, me encanta todo eso de... De la... De la Armandad Oscura. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hola. Me imagino que tengo que esperar acá. O sea, no me voy a entrar a robar acá esta casa. Esperemos un par de tiempo. Y se viene... Amigos, espero que dejen su like. Porque se viene Aventurita con la Armandad Oscura. ¿Cuántos de acá no son fans de la Armandad Oscura? Y sus misiones, sus quests. ¿Qué pasa acá? Que no puedo... A ver. Una hora más. Vale. Vamos a hacerlo de la manera... De nosotros. Muy fácil. Vamos a morir. Vamos. Vamos. Vamos adentro. F5. Hola, pinche niño. ¿Estás bien? Ha funcionado. Sabía que vendrías. Lo sabía. Repetí el sacramento negro una y otra vez. Con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste. Uno de los asesinos de la Armandad Oscura. Sí, claro. El sacramento negro. Sacramento. Tantísimo tiempo. Pero ahora que estás aquí, puedes aceptar mi contrato. ¿Encargo? Mi madre murió. Yo ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso urbanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Greloth la buena. Vale. Sí. Un beso, querida madre. Vale. Mata a Greloth la buena. Cállate, puto niño. Mata a Greloth la buena. Miren, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar porque Skyrim es así. Skyrim es así. Uno va por la misión principal y ocurren mil actos antes de la misión principal. Así que... Miren, toda esta misión es hecha por si acaso. Para el que se pregunte. Mata a Greloth la buena. Vamos a hacer esta misión porque... Sí, para desviarnos un poco. Quizás Skyrim no es muy largo, digámoslo así. En la historia principal. Pero... Si nos ponemos a hacer misiones secundarias acá el juego dura... No sé cuántas horas, la verdad. Tengo que ir a Riften. Mira, vamos a ir a Carrera Blanca. No, que me sale un gallo. Vamos a Carrera Blanca. Y de ahí tomamos al... Calle de puto. Acá... Vamos a tomar al caballo transportista. Vamos. Establos de Carrera Blanca. Miren. Necesito ir a Riften, ¿verdad? Riften, sí. Hola. Quisiera alquilar tu carruaje. Mira, quiero ir a Riften, por favor. Ya. Vuelve a subir y nos vamos. Perfecto. Let's go. Si nunca has estado en Riften, no dejes de visitar la destilería Espino Negro. Unas pocas jarras y ya no recordarás nada. Ya, Espino Negro. Mmm, me suena, me suena, me suena. Todo me suena en este juego. Vale. Establos de Riften. Cáchátela como se ve la... La gráfica. Como ha cambiado, loco. Antes todo se veía así, nica. Mira la niebla. Tengo una hora de arte Skyrim. Hermoso, 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 hermoso juego. Mmm, quita el... Eliminar. F5 y entramos a Riften. Salto ahí. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para visitar. Mmm, ¿para qué es ese impuesto? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Es evidente que esto es una estafa. De acuerdo, no levantes la mano. ¿Es que quieres que te oigan? Así me gusta. Respeten al sangre de dragón, putos. He oído que van a reorganizarlo. Ay, no me interesa. No me interesa. Vamos a matar a Greloth la buena. Que es la primer quest de... Recuerdo Riften, pero no así. Lo recuerdo, pero no así. No con este graficazo, no con esta niebla, con esta ambientación... Hermosísima. Este me hablaba, mira, este me hablaba. Y lo recuerdo. Este es Briñol. Para no ser quién es en realidad. No, Mouth. Ah... ¿Y a ti qué te importa? No digas algo de lo que puedas arrepentirte. Lo último que necesitan los Espino Negro es a alguien con una bocaza que intente entrometerse en sus asuntos. ¿Quiénes son los Espino Negro? Los Espino Negro se han metido a Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. ¿Qué tal si me lo cuentas gratis intimidar? No me hagas reír. Limítate a no meterte en los asuntos de los Espino Negro. Dirás más. Vale. Compas, tengo... Vale, vale, vale. Este nos gaste. Vale. Recuerdo donde está Greloff la buena. Lo recuerdo, lo recuerdo. Sin mirar el mapa. Estaba justamente acá. Acá nos podemos hacer miembros de los ladrones. No sé. Es bueno, es bueno. Quiero pasarme el juego. Miren, quiero pasarme el juego. Cosa que no estoy haciendo ahora. Ahora estoy desviándome. Quiero terminar el juego y luego dedicarme a hacer mil misiones secundarias sin necesario. Guarda. Esta vieja de mierda. Un desastre. Por eso vamos a matarla. Con... Mira, le voy a pegar un... Vale, vieja de mierda. Llegó tu momento de... De morir. Lo siento mucho. Mira, 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 mira. F5. Vale, dale, entra, entra, entra. Lide. Mira, vamos a dejar acá y la vamos a hacer ultramente piola, ¿sí? ¿Qué quieres? ¡A la mierda! Los hijos de los cerdos, ¿qué es esto? Eh... Eh... Hola, no, no. Quizás cómo murió esa señora, no tengo ni idea. Eh... Me voy, me voy, me voy. Hijo de puta. Me ha habido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Eh... Me habéis pillado, yo os pagaría recompensa por atramarme. 27 de oro. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte. Vale, 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 vale. Ok, 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 no me importa. Tenemos la misión completada. Cuéntale a... A Venture de Tino Greloth que Greloth está muerta. Vamos nuevamente a Ventalia. Así son las cosas, así son las cosas. Tenía que morir la... La... La señora esta que maltrataba a los niños. Al final de cuentas soy un héroe. O sea... Un héroe. Para Skyrim. Y qué mejor que un héroe mago. Es lo mejor. Vale, ando un poco perdido por acá. ¿Qué pasa, niña? ¿Por qué tiene frío? A ver. Hola. Oh, pobrecita. ¿Quién eres? ¿Dónde están tus padres? Están... Están muertos. Mi mamá murió cuando yo era un bebé. Yo casi no me acuerdo de ella. Mi padre era un soldado de los capas de la tormenta. Un día... Oh, pobre niña. No me queda nadie. Vendo flores para poder comprar comida. No saco mucho, pero... ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo adoptarte si quieres? ¿Qué? ¿Puedo adoptarte si quieres? ¿Qué hago yo con...? Adiós. De nada. Me voy. ¿Puedes adoptar hasta dos niños? Dice... ¿Qué? ¿Cuándo yo he adoptado un niño en Skyrim? No tengo ni idea de eso. Tengo que darle de comer también. ¿Y qué tengo que hacer? Comprarle una casa al hijo de puta. Hola. Greloth la buena ya... Ya sabes. Greloth la buena ha muerto. Ay, sabía que podías hacerlo. Lo sabía. Sabía que la hermandad oscura me salvaría. Aquí tienes, como te prometí. Gracias. También por esto. Y gracias. Muchas gracias de nuevo. Completado. Inocencia perdida. Eh... Vale. Vale. Eh... Carta del administrador. ¿Qué? Vale. No es interesante. Vale. Entonces yo me voy de acá. Eh... Ya sé lo que tengo que hacer. Dormir. Pero. A ver. Me voy a la casa. Me voy a mi casa. Yo la tengo en carrera blanca. La casa que me dio el Jar. ¿Cuál es? No sé. Me voy a dormir a mi casa. El suelo bien... Bugueado. Me encanta el suelo bugueado de Skyrim. Hermosísimas texturas tienen... El día de hoy Skyrim. Me encanta. Miren. Pedazo de texturas. Supongo que tiene conflicto con AMD. Debo suponer. O algo pasa acá. No sé. No he actualizado mi driver. No sé. ¿Y por qué hay? Un guardia de carrera blanca muerto. ¿Qué está pasando acá? Se buguea el juego de Skyrim. ¿Qué pasa acá? No entiendo nada. No entiendo nada la verdad. Solo quiero encontrar mi casa. Mira. ¿Sabes qué más? Voy a ir a... Arrendar una casa porque... O hospedar un par de horas para dormir. No sé qué está pasando en esta mierda. No sé por qué se ve así. Vamos a la yegua, Bandre. No sé qué cosa bugueada. Me acabo de avivar el fuego. Vale. Hola. Me gustaría alquilar una habitación por 10 de oro. Gracias. Gracias. ¿Y ella? Ella se ve como guerrera... Bro. ¿Quién es? Hola. Váyate. Vale. Gracias. Guardamos. Mira. Acá yo tengo que dormir por lo menos unas 12 horas. Y creo... En teoría... ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto de la... Hermandad Oscura? Me encanta, me encanta. Astrid, te amo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Acaso importa? No hace frío. Estás a salvo. Y aún conservas la vida. Es más de lo que se puede decir de la vieja Grego. ¿No? ¿Lo sabes? La mitad de Skyrim lo sabe. Cuando matan a una vieja en su propio orfanato, la gente le acaba enterándose. No me malinterpretes. No te estoy criticando. Fue un buen asesinato. Esa vieja... Esa vieja... Y para rematar la faena, ha salvado un puñado de golcillos. Ah... Pero hay un ligero... Problema. ¿Un problema? Verás, ese muchacho llamado Aretino estaba buscando a la Hermandad Oscura. A mí y a mis compañeros. Lo sé. La buena. Se había ganado a Pulse un contrato de la Hermandad Oscura. Pero tú... Nos has privado de su muerte. Debes compensarnos por ello. ¿Quieres que asesine a alguien más? ¿A quién? Mira por dónde. Tiene gracia que lo preguntes. Si te das la vuelta, verás a mis invitados. Los he reunido en... Bueno, eso no viene al caso. El aquí y ahora es lo único que importa. Verás, nos han contratado para matar a uno de ellos. Y esa persona no puede salir de esta habitación con vida. Pero, ¿cuál es? Vamos, a ver si puedes averiguarlo. Elige a uno de ellos. Mátalo. Solo quiero observarte. Y admirarte. Mmm. Está bien, lo haré. Mataré a uno de ellos. ¿Ves? Sabía que resolveríamos esto de forma civilizada. Toda deuda ha de saltarse. Eso lo entiendes. Por supuesto que sí. Escoge a tu infortunada víctima. Vale. Y envíala al vacío. Te daré la llave de esta choza y podrás seguir tu camino. Vale. Ok. Iniciado con amigos así. Mata a uno de los cautivos. Guarda. Mira, ¿sabes qué? Entre ustedes... ¡A ti te mato! Porque sí. Y encima te... Te robo todo y te dejo así. Me dijiste que matara y he matado. Sin remordimiento. Sin remordimiento. Entonces... ¿Me dejas ir? Desde luego. Has pagado tu deuda con... Gracias, gracias, gracias. Aquí tienes la llave de la choza. Pero ¿por qué parar aquí? Yo digo que llevemos nuestra relación al siguiente. Obvio, mamá. Perfecto. Quisiera hacer tu invitación formal para unirte a mi familia. La hermandad oscura. Vale. En el confín suroeste de Skyrim, en el Pinar, hallarás la entrada a nuestro santuario. Están juntos, por debajo del camino. Cuando te pregunten el santo y señen la puerta negra, responde lo siguiente. Silencio, hermano mío. Vale, vale, vale. Esa es la contraseña en la puerta de... ...de estos locos. Vale. Ok. Adiós, Astrid. Me voy. Vale. ¿En qué estábamos? Sí. Me voy a... ...hacer la misión principal. No quiero seguir esta... ...con amigos así. Mira, me voy a la sangre del dragón. Viaja a Solstein. Vamos para allá. Ventalia. Están los de Ventalia. No podéis viajar mientras tengan amigos cerca. ¿Qué pasa acá? Mira, 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 mira. Dragón, dragón y la puta madre. Guarda. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ven, te quiero pelear. Tres, cuatro. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Puto, puto, puto. ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no baja? ¿Me está trolleando? ¿O qué pasa? Joder, puta. Ya me está trolleando. Me trolleó, me trolleó. Mira, eh... ¿Qué? Ah, era Lidia tirando el hechizo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Esta araña? Vale, eh... El dragón... El dragón, no sé qué se buggeó, me imagino. ¿Con qué está peleando Lidia? ¿Con esta araña? Pez asesino. A ver. ¿Cómo logro matar yo a esto? Así, bien, 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 bien. Vale, eh... ¿Me puedo ir de acá, cierto? ¿Me puedo ir de acá ya? Sí. Puedo. No sé qué acaba de pasar ahí. Un dragón todo huyado que no me atacaba. Ni sé qué... ¿Qué pasó? Vale. ¿En qué estaba yo? Sí... Venir para acá. ¿Puedo huyar todo por acá, cierto? Sí. Vale. Esta me imagino que es la misión principal. Sangre de dragón. Porque la otra sería una rata arrinconada. Me parece que... No. Ah... Me parece que... Esta es la misión principal. Una rata arrinconada. Bueno, ya estamos acá. Vamos a hacer la misión. Mira, ahí está. Ahí hay alguien con el que tengo que hablar, parece. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo salgo yo de acá? Acá. Vale, ¿qué pasa acá? Hola. Si estás buscando pasaje a Solstein, lo llevas mal. No pienso volver allí más. ¿Eres tú el capitán de Doncel... Doncella del Norte? Claro. Sí, soy yo. ¿Por qué? Bien, no recuerdo quién me envía. Eh, me han atacado unos sectarios que... Ah, vale. No, 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 no. No, estoy... Mal. Sangre de dragón es la misión de... De Dragonborn o de un DLC, me parece. Me voy de acá. No, 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 no. Vamos, Richter. No, si inicio esa misión me voy al DLC de Dragonborn, si no me equivoco. O Vanguard, no sé, no sé, no sé algo. Pero sé que no es la... Que leí sangre de dragón y como no he jugado a Skyrim hace rato... Yo pensé que era... La misión principal. Hola, Brynjolf. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chica? ¿Chica? Eh... En realidad estoy buscando a un anciano que se oculta en Riften. Esperas información gratis, ¿eh? Ayúdame primero a ocuparme de un asunto y entonces veremos cómo... Vale, 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 vale. Además, parece que tus bolsillos andan faltos de dinero. ¿Estoy en lo cierto? Déjame encontrarlo primero. Los dragones son malos para el negocio. Es peor dejar pasar una oportunidad de oro. ¿Qué has pensado? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo a las manos extras se las paga bien. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Pranshei sin que él lo note. Eh... ¿Por qué colocarle el anillo a Pranshei? Vale, le tengo que poner el anillo a Pranshei... ¿Y robárselo a...? Estoy... Estoy a punto. Empecemos con esto. Vale, compadre. Aquí somos... Ultraladrones en Skyrim. A ver... Acá. Roba el anillo a Madesi. Madesi, Madesi, Madesi... Este es Madesi, ¿cierto? Este hijo de puta es Madesi. Vale, eh... Mira, F5. Estoy detectado por quién. Vale, abre acá. Rápidamente, sin que nadie te vea. No, no, no. Mal, 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 mal. Nadie me está viendo, nadie me está viendo. Vale, abrimos acá. Nadie ha visto nada. Eh... Anillo... No, 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 no. F9, F9, F9. ¿Cómo me robo el puto anillo? Vale. Vale, se cambian de... Se cambian, me parece, de posición la cerradura una vez. Aplicas F5. Vale. Tenemos abierta una cosa acá. ¿Un robar collar de plata? No. Pero estoy detectado. ¿Por qué mierda estoy detectado? Me cago en todo. Caballeros, os presento el elixir de sangre de espalda. Vale. Eh... Le tengo que robar a Maedessi, pero le tengo que robar... Ajá. Un acuerdo fortuito. Y vamos a marcar los dos. Habla con Brinjolf. A ver. Roba el anillo de Maedessi. Ah, vale. El anillo está acá. Y el anillo está ahí, por eso. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Acá está el anillo. Acá está el anillo. No había marcado la quest. Eso fue lo que pasó. Dale, dale, dale. Abrete. ¿Vale? Eh... Me robó todo, todo. Anillo de plata de Maedessi. Roba el anillo de Maedessi. Vamos a guardar. Eh... Y se lo vamos a colocar a... Coloca el anillo de Maedessi. Espérate. Se lo tiene que colocar a alguien. A este, a este de acá. Un sorbo de este elixir. Y si os concederán vuestros deseos. Infinitas riquezas. Vida eterna. F5. Branchei. Acá está el hijo de puta. Atuendo. Eh... Anillo. Anillo, 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 anillo de Maedessi. Tar. No, me pillaron, hijo de puta. No, 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 no. ¿En qué momento se lo tengo? ¿En qué momento se lo tengo? A ver. Tendré que hacer algo. Eh, Brynjolf. Eh... ¿Por qué íbamos a hacerle caso? A ver, ¿cómo te pongo el anillo sin que me descubran la puta madre? Eh... Eh, 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 ¿dónde está el puto anillo? Ahí está. Anillo de plata de Maedessi ya. Vale, vale, bien, 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 bien. Eh... A menuda pérdida de tiempo. A menuda pérdida de tiempo. Eh, Brynjolf. Bien. Obvio. Y estás hablando con el mejor, eh... ¿Qué ha estado pasando? Mi organización atraviesa una racha de mala suerte. Pero, supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante. Hay más en el lugar de donde vino eso. Si crees que puedes ocupar. Vale. Eh... Puedo arreglármelas. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften. En una taberna llamada... El carrojao. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad... Tienes lo que hace falta. Vale. Tengo que ir, entonces, a la... Busca... A ver. Busca la guarida de Erwin en la ratonera. Vale. Seguimos con la misión principal, entonces. Tengo que ir por acá. Tenemos que ir a buscar al... Al viejo de mierda este que está... Escondido por algún lugar de acá. Escucha ruido. No, 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 Draco. Nos van a soñar, Diego, si se enteran de que estamos haciendo esto. ¡Buah! Que me pegan. A la mierda. A la mierda. Perfecto. Déjame pasar. Arco, orco... Eh... Putas... Raídas... No me importa, matista. Bien. Vale. Eh... A este tipo lo bugeamos. Déjame ver, déjame ver. Déjame pasar. No hay nada por acá. Nada por allá. No. Vale. Me tiro acá. Oro. Poción de fuerza. Puerta difícil. Mira, creo que por acá. A ver, F5. Creo que por acá. Puedo llegar rápidamente sin tanto camino. Mal. Me quedan súper pocas canzúas, así que... Ahí. Uf. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, no, no. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Así llegamos de uno al camino. F5. Guarda ya. ¿Qué pasa acá? Hola. Dale acá, mierda. A la mierda. Chusma, hijo de puta. Eh... Méndigo. Leer Méndigo. No me interesa el puto Lidro. Y acá se ve como Mysterious. Mysterious. ¿Qué pasa acá? No sé. El carrojado. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa por acá? A ver. Si yo activo esta... Vale. Me vas a hablar con el... Con el Ringer. Pero eso es solamente para unirte a los ladrones. Si no me equivoco. El macho. Estoy buscando un anciano que se oculte en alguna parte de Riften. Sí, sí sabes. Sí sabes, lo sabes perfectamente. Tengo que hablar con él. Su vida corre en peligro. Una historia conmovedora. Ahora fuera de mi vista. Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? A ver si le pagara. Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que... Espérame. Quiero hacer una estupidez. Una tontera. Y yo le digo... Mira, mira, mira. Mira lo que tengo para ti. Mira lo que tengo para ti, hijo de puta. Vale. Si yo le dijera, por ejemplo... Tengo 160 de oro. No sé. Lo que sea. Me dice de una y... Voy a buscar la misión ya. O... O no. A ver. Quiero salir de esa duda. Vamos. Vamos a guardar acá. Y le voy a decir... Sí, tengo el oro que necesita. Dame la información. Vale. A ver. A ver qué me dice. Hola. Me estoy buscando... Bla, 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 bla. Quizás esto te refresque la memoria. Cacha, me dijo de una. Con 161 de oro me dijo de una el hijo de puta. Tengo el término. Para destacar aquí abajo... Tiene que estar realmente loco. Ese tipo que se esconde acá abajo... ¿Dónde vivía? Se ha escondido en las madrigueras de la ratonera. Ten cuidado. No eres la única persona que lo busca. Vale. Eh... Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. Llegar acá fue fácil. De confianza y con decisión, estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado... ¿Qué tal si te encargas a algunos aprovechados por mí? Eh... ¿Aprovechados? ¿Qué hacen? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagarla. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Suena bien. ¿Quiénes son? Vale. ¿Cómo querés que me encargue de ello? ¿The fuck? Vale. Es malo para el negocio. Vale. Eh... Dalo por hecho. Si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Vale. Eh... Estaré aquí cuando... Mira, eh... Me están dando misiones, misiones, misiones y yo necesito ir a hacer la principal. Eh... Una rata arrinconada. No les digo que en Skyrim... Intentas ir por la misión principal y te ponen 400.000 misiones... ¿En el camino? Ah, lo andan buscando a los Talmor a este puto. Lo andan buscando a los Talmor al viejo de mierda este. Vale. Trampa. A ver qué pasa acá. Soldado de Talmor. ¡Fua! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Fuera de acá. Fuera de mi camino. Soldado de Talmor. Fuera de mi camino. Hijo de puta. Vale. Estos también andan buscando al viejo que ando buscando yo. Es por eso. Ah... ¿Qué llegan? No sé. Vale. ¿Qué pasa acá? Voy a guardar. Me voy a tirar por acá. A ver. Creo que por acá hay el viejo de mierda este. Sí. Bota. Bóvedas de la ratonera. Abre puertas fácil. What the fuck. ¿Y tú? ¿Sí? Vamos a ver, po. Vamos a ver. Vamos a ver, hijo de puta. ¿Dónde estás? Vamos a ver, hijo de puta. ¿Quién va a comer bien? Puto. Vale. ¿Quién más por acá? ¿Quién más está por acá? ¿Ahí? Vale. ¿Tú? No hay esperanza. Él me lo ha dicho. Tiene razón. Espe 5. ¿Y tú? ¿Eres malo? Muere. Muere, hijo de puta. No sé quién eres, pero muere. Espern, abre la puerta. No voy a hacerte nada. No pasa nada. Delphine me envía. Así que al final la has encontrado. Y ella te ha guiado hasta mí. Y aquí estoy, atrapado como una rata en una trampa. Delphine necesita tu ayuda para detener a los dragones. ¿Delfine necesita mi ayuda? No la conoces muy bien si esperas que me crea eso. Ahora márchate. Oh. Te he dicho que te marches. No voy a abrirle esta puerta a nadie. Eh. Ahí hay gente de los Talmor en la ratonera. Van en tu busca. No cabe duda de que estás con ellos. Déjame. Hijo de puta. Hijo de puta. No estoy con ellos. Delfine ha dicho que hay que recordar el 30 de la helada. Ah. ¿Ves hijo de puta que soy amigo de Delfine? ¿Entonces Delfine aún está viva? Será mejor que pases y me cuentes cómo me has encontrado y qué quieres. Vale. Entro. ¿Quién está acá abajo? ¿Hola? ¿Y ella? ¿Hola? Eh. ¡A la mierda! Vale. Voy, 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 voy. Entro. Vamos. Vale, vale. Con permiso. A ver. ¿Qué tienes acá? ¿Vienes acá? Nada, nada. Vale, mira. Mira, compadre Esvern. Los Talmord te han encontrado. Tenemos que salir de aquí. Sí, sí, ya lo has dicho. Pero ¿y qué? El fin se aproxima. Me da igual morir aquí que en otra parte. Estoy cansado de correr. ¿A qué te refieres con el fin se aproxima? Nadie no lo has comprendido. ¿Qué más tiene que pasar antes de que te despiertes y veas lo que está ocurriendo? Alduin ha regresado. Alduin. El dragón. El dragón del amanecer de los tiempos que devora las almas de los muertos. Vale. Nadie puede escapar a su hambre, ni aquí ni en la otra vida. Alduin devorará todo y el mundo llegará a su fin. ¡Nada puede detenerlo! Ah, intenté decírselo, pero no me escucharon. Idiotas. Todo se ha cumplido. Y lo único que pude hacer fue ver cómo se acercaba el fin. Alduin. El dragón que alza a los demás. Sí, sí. Lo ves, lo sabes. Pero te miedas a comprenderlo. Habla del fin del mundo en ese sentido literal. Y tal y como se había pronosticado. El fin ha comenzado. Alduin ha regresado. Solo un sangre de dragón puede detenerlo. Pero no se ha visto uno desde hace siglos. Parece que los dioses se han cansado de nosotros. Nos han dejado solos ante nuestro destino. Como si fuésemos un juguete para Alduin. El devorador de mundos. No es inútil, Svern. Soy sangre de dragón. ¿Qué? Ja, ja. Eres... Puto. Puede ser verdad. ¿Sangre de dragón? Exacto, compadre. Soy sangre de dragón. Y esperanza. Los dioses no nos han abandonado. Por supuesto que no estoy yo acá. Soy el sangre de dragón de Skyrim. Vale, completado. Una rata arrinconada. Vale. Llévate todo. Mira, yo por mientras me voy a tomar una agua miel nórdica mientras te espero. Como para pasar el rato porque... Como que... Como que algo hay que tomar para... Para la sed, ¿no? Buscar el cofre. Danzúa y oro. Me vienen de lujo. Eh... Poción de salud. ¿Qué más tienes por acá? Mira, poción de destrucción. Poción de alteración. Vale, yo me voy por mientras. Escolta a Svern durante... Hasta cause boscoso. Vamos. Vamos, compadre. Vamos. Mira, voy a abrir esta puerta rapidito. Para que salgamos más rápido por acá. ¿Te parece? Hijo de puta. Hechicero tal. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Y a la mierda. Ya no estoy tan débil como antes. Vale. Las madrigueras de la ratonera. Mira, tírate un... Tírate un Adronach. Mierda, mierda, mierda. Hice doble gasto. Soldado de Dalmor. A la mierda. A la mierda, tú. Granate. Nota de Yisur. Oro, veneno, me llevo todo, todo, todo. Nota de Yisur. A ver, libros. Nota de Yisur. Elfo oscuro. Hombre que se cree que corresponde al nombre de Yisur. Puede ser un alias. Es probable que haga preguntas sobre Esvern y la ratonera. No aproximarse. E informar de inmediato al contacto asignado al ser detectado. Buah. Estás muerto. Síganme, síganme. Soldado de Dalmor. Por acá estoy bien. Me imagino que sí. Yo solo quiero salir a Skyrim. Por acá, cierto, sí. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos. Ah, sí, el jarrojado. Oh, vamos a tener que pasar por acá con Esvern. Hola. Sí, vuelvo al tiro. Después te hago en la misión. Adiós. Adiós. Hacia la ratonera. Eh, por acá. Por acá, por acá, por acá. Adiós. 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 Nota de Chavariri. ¿Me están buscando dos para matarme? ¿Qué habré hecho de mal? Que me quieren asesinar. Eh, bien. Maba. Vamos a Gause Boscoso. Porque nos está esperando del fin. Del fin, del fin. Vale. Del fin. Viene. ¿Vienen, vienen? Sí, vienen. Vale. Vamos al. Posada del gigante dormido. Eh. Hola. ¿Cómo que qué necesito? Mira. F5. Me, me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo. Yo también me alegro de verte, Svern. Sí que ha pasado mucho tiempo, viejo amigo. Demasiado. Caramba. Parece que has conseguido llegar de una pieza. Bien. Pasa. Tengo un sitio en el que podemos hablar. Orgnar. Atiende la barra un rato. ¿Quieres? Eh. Vale. ¿Qué tienes tú para ofrecerme acá? ¿Y si te robo un oro? No pasa nada, ¿cierto? Porque es mío también. Vale. Lidia, Lidia. Lidia. Ven, ven, ven. Entra acá. Mira, tiras de cuero. Las vamos a llevar. Porque sí. Eh. Bolsa de monedas. Recoge todo. Vale. ¿Cuál es el plan? What? What is the plan? Déjame pasar, hijo de puta. Mira, una bolsa de monedas gigante. Eh. Auge y no sé qué. ¿Qué hay acá? Cofre. Acá habían cositas que yo había dejado, ¿cierto? Vamos a dejar un par de cosas más. Mira, voy a dejar este arco acá. Vamos a dejar. Batuando lesor. Eh. Botas. Por ahí. Vamos a dejar un par de cosas acá. Porque, mira, no. No quiero ir lleno. Eh. Esto, esto. Esto, eso. Vamos. ¿Por qué escucha a alguien corriendo? Emry. ¿Qué pasa? Ah, aquí está. Venga. Yo aquí no te debo dinero. ¿No? El templo de refugio celestial construido cerca de uno de los principales campamentos militares a Caviri de la Cuenca. Durante la conquista de Skyrim. ¿Tú sabes de qué está hablando? Eh. No. No tengo ni puta idea. No. Para dejar tallado en la piedra todo lo que sabían de los dragones. Oh. Veo un libro. Visto lo visto. Vale. Vale No Yo creo que sí Me robó todo Consigue acceder al templo El refugio celestial Permiso, me voy a la mierda El muro de Alduin Consigue Vamos Vamos, vamos Mapa ¿Qué es este tipo? ¿Qué onda? F5, guarda Hay una nueva Hay una nueva dama Un Riften Libros ¿Cómo sé cuál es la cosa? Nota misteriosa Los hijos de los cerdos ¿Qué es esto? Mira, si es que voy a dejar Todas las putas notas arriba Invitación a Percepción de Elwen ¿Qué es esto? Hijo nivel Alteración aumenta 22 Vota esto Filogenia racial La restauración aumenta Bien Basura Considerar adopción Habla con Constance Mitchell sobre la adopción Qué mierda Qué mierda No sé Ahora mierda Mapa Vota Mira Vamos a los establos de Guerra Blanca Vamos a ver si le podemos pagar al señor Para ver si nos teletransporta para allá Se llama Se llama, se llama, se llama Marcarat Amigo Necesito ir a Marcarat ¿Dónde quieres ir? Marcarat Perfecto Nos vamos 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 Let's go Let's go Vamos a Marcarat Mar Mar Car Nuevo descubrimiento Vale Yo no necesito ir aquí en todo caso Pero estamos cerca de la misión Vamos Un día lluvioso en Skyrim Cachate como CDs O Seograficazos Vale F5 Por si acaso Me suena este lugar Me suena Me suena Me suena Conocido Algo pasaba acá Por si acaso Mira Hay una En habilidades En restauración Hay una habilidad que te permite Descanso Este Descanso Restablece en aguante Entonces Tú al hacer Esto Restauras Aguante Y eso es muy muy bueno Guarda Cúrate Vale ¿Qué es eso De ahí abajo A ver ¿A cuánto estoy del lugar? Estaba cruzando Este Esta montaña Necesito subir Estas montañas Piquero ¡Woohoo! Vale ¿Me voy por el agua? Espero me sigan Creo que tengo que rodear A este cerro Me cago en todo Por no seguir El camino Correcto Me Vamos a ver si podemos Buggear a este cerro Yo creo que sí Se puede buggear Se puede buggear Confía en mí Confía en mí Que lo buggeo No, 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 no No puedo La puta madre No puedo Por acá sí Dragón What the fuck Guarda Dragón Vale Se viene Se viene Dragón de fuego Dame magia Dame magia De congelación Estaca de hielo 6-6 Vale ¿Adornatch? Tú no eres Miatronatch Pero igual Dale 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 Se viene Se viene Peleita con el dragón A ver ¿Dónde aterrizó? Uff Casi 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 Bien Lidia 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 La puntería Lidia Buah Vale Se va a tierra Se va a tierra 6-6 Fuera 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 Muerto Bien Perfecto S-Burn ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tra pelea más? Hueso de dragón Me llevo todo esto Flecha renegado ¿Qué pasa acá? ¿Estas no son malas personas o sí? Bueno Yo voy defiendo a Lidia Así que La mierda No me lo marcaba como punto rojo de enemigos Pero Bueno Yo defendí a Lidia Más que nada Vamos Vale Tengo un alma disponible Más que gritos Estornudo de la alergia A la puta madre Está lleno de enemigos Acá ¿Qué pasa? Ah, sí Son malos Vale Hijo de puta Son malos Destrucción aumenta bien Dale, dale, dale Chao Fuera, fuera, fuera Eh, nada ¿Qué tienes tú? No, tampoco nada interesante ¿Dónde más? Ahí arriba, ahí arriba Vale, 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 vale Vamos por él Joder, puta Joder, puta Jojo Vale ¿Quién está por acá arriba? ¿Quién está por acá arriba? Ayúdame Eso, eso, eso Ayúdame A otro nach Que no tengo magia Dale, 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 dale Ayúdenme Mala mierda Estás en graves problemas Déjame decirte Vale Bien Una bruja Ah, la mierda La bruja Cuervo Bien Mapa Creo que estamos bien Eh Podemos Ir pacíficamente Ahora por el Por la cuesta Por la misión A ver Que se teje por acá De cinco ya Que buena Cada vez más poderoso Cada vez más poderoso Cada vez se hace un mago Un mago más poderoso Me gusta, me gusta Cofre Vale, vale, vale Te sigo compadre Este es al camino Así que hay que seguirlo Esburn Y por acá ¿Puedo buggear esto? No puedo, no puedo Hemos de conseguir Bajar eso A ver Esos son símbolos Akadiri Veamos Tenemos el símbolo De rey Y guerrero Y por supuesto El símbolo De sangre de dragón Es el que parece Tener una especie De flecha Señalando hacia abajo En la parte inferior Eh A ver ¿Cómo me he ido acá? ¿Cómo me he ido acá? ¿Dónde hay algo para guiarme? Eh No sé qué has hecho Pero ha funcionado Vamos a ver Qué dejaron para nosotros Esos son F5 No sé lo que mierda No sé ni qué hice Pero menos mal Vamos Trampa de fuego ¿Cierto? Vale Guarda Let's go ¿Qué pasa acá? Oh oh Acá me tinca Que va a haber un boss Cofre Matista Esto Piedra No sé qué Collar de oro Y ya está Me llevo todo Guarda ¿Qué pasa acá Compadre? Explícame Es Berne Vale Vale Aquí está el sello de sangre Otra de las artes perdidas De los Akabiri Sin duda se activa con Bueno Tu sangre Tu sangre Sangre de dragón Con mi sangre Hijo de puta Vamos a hacernos un corte Buah Eso no lo mostraba Ante el Skyrim original Esto creo que pasa en el remake O sea El remake En la edición especial Como le quieran llamar Para mí es un remake Estas animaciones así Creo que no No estaban anteriormente Creo 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 Y hace miles de años No me pasa un Skyrim Así que no No lo sé Estaría mintiendo Solo sé que acá Va a pasar algo Extraño Y va a haber unos boss De la puta madre Por si acaso Eh ¿Qué pasa acá? ¿Y los demás? ¿Por qué yo no tengo una antorcha? ¿Quiero una Una también Armas? La antorcha No tengo nada Si por favor Que haya que adelante A ver A ver Vente Vente, 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 vente ¿Qué pasa? ¿No es asombroso? Así es Continúa Ah Gracias Excelente A ver ¿Por dónde íbamos? ¿Y Delphine? ¿Qué pasa acá ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá realmente? ¿Esto está buggeado? ¿O qué pasa? Espera una hora Sabía que estaba buggeado Tuve que esperar Una hora de tiempo La puta madre Tuve que esperar Una hora de tiempo Si no No sé qué pasaba El muro de Alduin No sé qué cosa Vale Mientras yo me pego un parkour Mientras no se derrumbe Esto compita Estamos todo bien Mirad Aquí está Alduin Este panel nos remonta A los inicios de los tiempos Cuando Alduin Y el culto del dragón Gobernaban Skyrim Y aquí Los humanos se rebelan Contra sus señores supremos Los dragones La legendaria guerra De los dragones La derrota de Alduin Es la pieza central Del mundo Mirad Aquí está cayendo del cielo Los lenguas nórdicos Los maestros de la voz Le plazan cara Bueno ¿Y no explica cómo lo derrotaron? ¿No es eso a lo que hemos venido? Ah Hemos de tener paciencia Los Akaviri no eran una gente muy directa Todo está envuelto en alegorías Y simbolismo mitológico Vale Sí, sí Ventablillos Seguro Sí El grito Desgarro de dragones Lo más probable ¿Verdad? Recordemos que este mundo Se erigió como crónica Para los futuros Cuchillas Nada está aquí Por casualidad Así que estamos buscando Un grito Maldita sea ¿Habías oído algo igual? Un grito que puede derribar A un dragón Del cielo La verdad Es que Puede que los Barbacris Se sepan Ya tengas razón Esperaba no tener que involucrarlos Pero parece que no tenemos elección Preguntaré a Arjen Si sabe Qué grito usaron Menos mal que te han admitido En su culto Es improbable Que nos ayudaran a Esvern O a mí Si se lo pilliéramos Echaremos un vistazo En el templo De refugio celestial A ver qué más dejaron Los cuchillos Antiguos Es un escondite mejor De lo que me esperaba Que Dalos te guarde Gracias Completado el muro de Alduin Vámonos de acá Iniciado La garganta del mundo Puedo salir por acá Si puedo Vale chicos Lo vamos a ir dejando por acá Espero que les haya gustado Esta partecita de Skyrim Vamos a seguir jugando Skyrim Lo voy a completar Sí o sí Y mi idea es completarlo Y una vez Completado Ir por misiones secundarias Echarle un par Más de horas Una vez completado El juego No es que Me vaya a pasar El juego al 100% Ni nada Solamente Me quiero pasar La historia principal Obviamente Haciendo algunas Misiones secundarias Ya hemos hecho La de la escuela De Ibernalia Hemos hecho Cosas Y después quiero Meterme más En el tema De El hermandado oscura Eso será ya Cuando terminemos el juego O a medida que vayamos jugando Nadie lo sabe Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Gracias por dejar su like Que me ayuda muchísimo A seguir subiendo Este tipo de videos Con esto me despido Lessor Gaming Se despide